La vida y el triste final de Hank Worden Nacido en Rolfi, Iowa, Worden se crió en un rancho de ganado cerca de Glendive, Montana, y se educó en la Universidad de Stanford y la Universidad de Nevada como ingeniero. Se alistó en el ejército de los Estados Unidos con la esperanza de convertirse en piloto del ejército, pero no aprobó la escuela de vuelo. Experto jinete recorrió el país en rodeos como jinete de broncos en silla de montar. Durante un paseo su caballo aterrizó encima de él y se fracturó el cuello, pero aparte de un dolor temporal, Worden no supo la naturaleza del daño hasta que le tomaron una radiografía 20 años después. Mientras aparecía en un rodeo en Madison, Square Garden en Nueva York, él y su compañero vaquero Tex Reiter fueron elegidos para aparecer en la obra de Broadway, Green Grove de Lilacs, de 1931. Después de la ejecución de la obra, Worden condujo un taxi en la ciudad de Nueva York y luego trabajó en ranchos para turistas como vaquero y guía en el sendero Bright Angel del Gran Cañón. Un encuentro casual con la actriz Billy Burke en un rancho para turistas le llevó a recomendarlo a varios productores de cine. Worden hizo su debut cinematográfico como extra en The Plainsman de Cecile B. DeMille, aunque se estrenaron algunas películas posteriores antes de The Plainsman. En ese momento, Tex Reiter se había convertido en una estrella y Worden desempeñó papeles secundarios en varios westerns de Reiter. En varias de sus primeras apariciones, Worden fue catalogado como Hebert Snow hasta que volvió a su nombre real. Una pequeña parte en Come and Get It de Howard Hawks condujo a varias apariciones posteriores de ese director, quien también lo recomendó al director John Ford. Apareció en seis episodios de la serie de televisión The Lone Ranger. The Lone Ranger, o el género solitario, es una serie de televisión dramática del oeste estadounidense que se emitió en la cadena de televisión ABC de 1949 a 1957. Con Clayton Moore en el papel protagonista, Jay Silverheels, un miembro del pueblo aborigen Mohawk, en Canadá, interpretaba al compañero indio tonto del llanero solitario. John Hart reemplazó a Moore en el papel principal de 1952 a 1953 debido a una disputa contractual. Fred Foy, quien había sido narrador y locutor de la serie de radio desde 1948 hasta su final, fue el locutor. Gerald Moore se empleó originalmente como narrador de la serie de televisión, pero la narración de la historia se eliminó después de 16 episodios. El llanero solitario fue el programa de televisión de mayor audiencia en la ABC a principios de la década de 1950 y su primer éxito verdadero. La serie terminó en el puesto 7 en las calificaciones de Nielsen para la temporada 1950-1951, en el puesto 18 en la de 1951-1952 y en el puesto 29 en la de 1952-1953. Worden finalmente se convirtió en miembro de John Ford Stock Company y fue dirigido por Ford 12 veces en películas y televisión. La conexión con Ford llevó a una asociación con el actor John Wayne y Worden apareció en 17 de las películas de Wayne. La principal de sus colaboraciones con Wayne y Ford en The Searchers, el western clásico de 1956 en el que Worden interpretó su papel más memorable, el de Moe Harper, el tonto de Shakespeare que solo anhelaba un techo sobre su cabeza y una silla junto al fuego. Las mejores actuaciones de Worden se dieron para directores exigentes. Tenía una apariencia llamativa, alto, delgado, calvo, su voz y gestos inolvidables para cualquiera que lo viese. Trabajó de manera constante en la televisión y en el cine, sobreviviendo mucho más a Hawks, Ford y Wayne y logrando un aviso tardío como mesero de hotel senil en la serie de televisión Twin Peaks de David Lynch. En 1992, Worden presentó y coprodujo con el director Clyde Lucas un especial independiente que se mostró en Nostalgia Channel y algunas estaciones de la PBS, titulado Thank You, Thank You, Kindly. El especial repasaba la carrera de Worden y contó con los invitados Clint Eastwood, Paul Hogan y Harry Carey Jr., Ben Johnson, Frank Avalon, Bart Kennedy y el doble de riesgo Dean Smith. Enviudado por su esposa durante 37 años, la ex Elma Luix Eaton, en 1977, luego compartió su casa durante varios años con el actor Jim Bieber. Murió en su casa de Los Ángeles el 6 de diciembre de 1992, a la edad de 91 años. Le sobrevivió su hija, Dawn Henry, a quien él y su esposa habían adoptado como adulta. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Hank Worden. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!